vamos a hacer la prueba vale vamos a hacer la prueba vale de que algo muy malo va ya veremos que sucede estoy un poco nervioso vamos a hacer la prueba vale bueno esto se pone interesante ahora si viene lo chido no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar vamos a hacer la prueba vale vamos a hacer la prueba vale bueno esto se pone interesante esto se va a poner no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar vamos a hacer la prueba Gracias por ver el video.